No sé si ustedes han escuchado personas que dicen, yo soy muy humilde. Y yo siempre me río de esas personas que son humildes o dicen ser humildes porque la verdad es que no lo son. Muchas personas dicen, ¿qué es la humildad? ¿Cómo está compuesta la humildad? ¿Cómo podemos saber si una persona verdaderamente es humilde o no es humilde? No sé si te ha pasado a ti, pero la humildad es una característica muy fundamental de la personalidad del ser humano, pero también es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Y estamos en esta serie de sermones que hemos titulado Un Estudio del Espíritu Santo, Muestras de la Fe. Y esta es la penúltima característica que vamos a ver el día de hoy acerca de la humildad. ¿Cómo conocemos que una persona es humilde? ¿De dónde proviene la humildad? ¿Cómo conocemos si una persona es humilde y también es mansa? Por ejemplo, hay personas que en América Latina está este dicho que dice, es una mansa paloma. Quiere decir que es una persona mansita, es una persona muy buena gente, es una persona que tiene un buen carácter, es muy gentil. Pero también hay otros que adoptan el dicho, hasta creyentes, que yo he escuchado que dicen, yo soy una persona mansa pero no menso. ¿No? ¿Ha escuchado usted eso? ¿O lo ha dicho? ¿Alguno dijo amen, no? Así pasa, ¿no? Yo soy una persona mansa pero no menso. Es decir, a mí no se me va a enfrentar toda la gente, aquí se van a ver con mi carácter. Lo que quieren decir es que yo voy a responder. La humildad tiene que ver con la respuesta. Algunas veces nosotros decimos ser humildes y no lo somos, pero muchas veces las personas que no son humildes lo dicen y las personas que sí lo son no lo dicen porque la humildad se ve. El día de hoy vamos a estudiar esto que es la penúltima característica de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La sociedad, la cultura y aún la tradición han hecho pensar y percibir que una persona mansa puede llegar a ser débil. Pero en esencia es todo lo contrario. Una persona que es humilde es una persona que puede responder a todas las situaciones y circunstancias de la vida. Es una persona que puede responder sin impulsos compulsivos y con responsabilidad. Una persona que sabe hablar. Una persona que puede troncar cuando va a salir alguna acción, alguna actitud que no es de Cristo. Esta es una persona humilde. Una persona que no responde reactivamente y evita muchas consecuencias que puede llegar a ser fatales, nefastas. En contraste con todas las actitudes arrogantes y desafiantes que vemos hoy en día, hoy más que nunca, sobre todo en esta semana, en esta nación, necesitamos ser humildes. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos ser humildes por nosotros mismos porque esto es contrario a la obra de la carne. Cuando nos hacen algo, cuando nos dicen algo, muchas veces lo que queremos hacer es responder. Lo que queremos es sacar lo que hay, como decía un hermano, yo quiero sacar lo que hay en mi pechito, pastor. Lo que está aquí adentro de mi corazón. Y a veces lo que sale no es humilde, no es mansedumbre, es egocentrismo. Y el día de hoy vamos a ver la humildad, que es gracia en respuesta. Día conmigo, gracia en respuesta. Una de las oraciones que debemos hacer todos los días nosotros es, Señor, ayúdame a responder como tú responderías. Ayúdame a responder a las circunstancias, a las opiniones, a los comentarios, a las situaciones de la vida, de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Recordemos que hemos estado viendo el pasaje clave en referencia al fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al versículo 23. Y dice así la palabra del Señor. Usted lo tiene ahí, no lo estamos aprendiendo. Dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, léalo conmigo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. La humildad es la penúltima virtud de la muestra de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vamos a escuchar de las palabras del mismo Señor Jesús un episodio. ¿Cuántos vinieron listos para comer espiritualmente? Levante la mano, los estoy viendo, ¿no? Ustedes piensan que no, pero sí. Y a los que están en línea no los veo, pero por fe, ahí está. Bueno, dice así en Mateo capítulo, hasta una niña se rió, ¿verdad? Mateo capítulo, me fascina escuchar el sonido de las familias. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor, el Señor Jesús está hablándole a sus discípulos y les está hablando acerca de las actitudes del corazón. Y dice así, dice, Dios, gracias por tu palabra. Señor, Señor, que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra la que nos hable el día de hoy. Señor, venimos con cargas, venimos afanados a veces, venimos con decepciones. Señor, pero tu palabra es alimento. Y pedimos a Dios que tu palabra sea ministrando a nuestra necesidad el día de hoy. Toma este tiempo en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en este pasaje de la Escritura? Hay algunas enseñanzas que nos provee en cuanto a la humildad. Bueno, lo primero es, es necesario venir a Jesús. Es necesario venir a Jesús. Si queremos ser humildes, la única manera que nosotros podemos ser humildes es viniendo a Jesús. Hay una invitación del Señor Jesús en el versículo 28 de este capítulo. Dice, luego Jesús les dijo, vengan a mí, los que están, ¿qué? Cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Hay una descripción muy peculiar aquí. Dice, aquellos que tienen cansancio y cargas pesadas. ¿Y cuántos pueden decir amén a eso? Uh, creo que todos. Si yo le pregunto a usted el día de hoy si usted está cansado, si usted tiene cargas pesadas. Yo creo que muchos de nosotros pudiésemos decir, tengo por lo menos una carga pesadísima en mi vida. Tengo una relación difícil. Tengo una situación que me quita a veces, me roba la paz. A veces estoy cansado. Bueno, la palabra de Dios dice, venid a mí. En contraste con lo que parece una disposición limitada a los dioses que a veces la gente oraba. Es un Dios personal. Dice, vengan a mí. Una disposición personal. Jesús abre la puerta a todos los que están fatigados y cargados. Dice otra traducción. Venid a mí todos los que estáis cansados y fatigados. La única condición es que ellos reconozcan la necesidad y confíen que Dios, que Jesús puede resolverla. Hay personas que buscan su refugio en muchas cosas. En un vicio, en un hobby, en algunas circunstancias, aún en alguna ocupación. Pero aquí hay una invitación del Señor Jesús el día de hoy. Y el Señor Jesús nos dice, vengan a mí. Venid a mí. Si queremos ser personas humildes, personas de corazón humilde, tenemos que primero venir al Señor. Fatigados. La palabra fatigado habla de agotamiento físico. Cargados. Que tiene el sentido que uno lleva un peso grande encima. ¿Cuántos de ustedes se han acostado cuando están supremamente fatigados y cansados? Levante la mano, ¿no? Que usted cae. Dice mi esposa que cuando yo caigo bien cansado comienzo a roncar. ¿Cuántos hermanos dicen amén? ¿No? Sí, sí, confesiones. A veces uno cae tan cansado, tan cansado a la cama, que uno está descansando sabroso, sabroso, hasta que de repente algo lo despierta. Porque tu cuerpo está cansado, fatigado. Aquí habla del agotamiento físico, pero también habla del agotamiento emocional. Un peso encima. Porque hay personas que aunque puedan dormir bien, no descansan. ¿No le ha pasado? Hay personas que aunque vayan a la cama y duerman tranquilos, supuestamente se levantan y aún tienen angustia. A esa persona Jesús le está hablando el día de hoy. A esa persona Jesús le dice, venid a mí y yo te daré descanso. Un descanso, no solamente un descanso físico, sino un descanso emocional. Jesús se está refiriendo a la carga pesada de la ley y los reglamentos impuestos por los escribas y fariseos. Aquellos que no podían cumplir ni ellos mismos. Eran cargas tan pesadas que los discípulos no podían cumplir. Ellos sabían que no podían cumplir con la ley, que no podían cumplir con todos los lineamientos y reglamentos establecidos por la ley. Y el Señor Jesús le dice, la única manera es venir a mí, yo les voy a dar descanso, yo los voy a cuidar. El cansancio y el agotamiento, estadísticamente, dice que está afectando a un 85% de las familias. Es decir, que aquí sentados hay un 85% y todos los que nos ven el día de hoy o nos verán en diferido, también están cansados. Un 85% y la invitación de Dios el día de hoy es, venid a mí. Pero ¿por qué hace una invitación? Hay una promesa de descanso. Dice, el Señor promete descanso de tales cargas para los que son súbitos en su reino. El descanso prometido no es un escape del trabajo intelectual o manual, no es la inactividad del perezoso. El descanso es una promesa de parte del Señor. Cuando venimos al Señor, Él nos da descanso. Nos promete descanso no como un escape, sino que también, dice aquí la traducción, nos promete un descanso integral en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. El contexto dice aquí, venid, venid. Pero si tú y yo no venimos a Jesús, no vamos a experimentar ese descanso. Puedes estar haciendo todo bien, puedes tener el mejor trabajo, la mejor familia y puedes estar totalmente agotado emocionalmente porque no has venido a Jesús. En cierto sentido, la humildad es reconocer que tengo que venir a Jesús. ¿Cuántos vienen a Jesús el día de hoy? ¿Cuántos venimos a Jesús el día de hoy? Cada semana estamos usando una fruta. ¿Y cuántos sabían que el aguacate es una fruta? ¿No? ¿Y los de México? Hasta la propaganda sale, aguacates de México, ¿no? ¿Sabe? El aguacate es una fruta. Yo me puse a buscar acerca del aguacate. ¿Qué características tiene el aguacate? Bueno, el aguacate, al igual que la pera, como que viene así, en forma como de lágrima, ¿no? Viene como en forma de lágrima. Cuando lo tocas, te das cuenta que está bueno para comer si está un poquito blandito. ¿Cuántos se han comido un aguacate duro o lo han abierto? ¿No? Hay personas que comen aguacate con todo. Mi esposa es una de ellas. Comen aguacate en el desayuno, a veces en la comida, en la cena. ¿No? El aguacate es muy bueno para muchas cosas. Nos damos cuenta que el aguacate tiene algunas características. Por ejemplo, es buena para muchas dietas que se hagan. Son saludables para el corazón. Dicen que poseen buenas grasas, libres de colesterol y sodio, apoyando a la buena salud cardíaca. También son densos en nutrientes. Un aguacate, dice que un tercio de este aguacate, que es más o menos mediano, tiene alrededor de 80 calorías y contribuye con cerca de 20 vitaminas, minerales y compuestos vegetales benéficos. Es una alternativa densa para la dieta y para mejorar la nutrición cardíaca, pero también energética en el cuerpo. Es una fruta que cuando la comes con otras frutas, aunque sean malas, te ayuda a absorber los nutrientes. Entonces, ¿a cuánto les gusta el guacamole? Ay, mexicanos, ¿no? A mí me fascina el guacamole. Pero el aguacate ayuda a absorber. Por eso cuando tú comes con aguacate, como que quedas más lleno, porque te ayuda a absorber los nutrientes. Es una fruta que ayuda a absorber otros nutrientes cuando la comes con otras comidas. También es una buena fuente de fibra dietética. Ayuda a sentirse más lleno rápidamente y con menos calorías. Así que si quieres controlar el peso, cómete unos dos aguacates. Te va a salir caro, pero cómete dos. Para las damas, los aguacates, ahí están las hermanas. Los aguacates son tan buenos para la piel, son buenos para el cutis, hermanas. Los aguacates. Ahora me van a mandar fotos las hermanas ahí con los aguacates en la cara. El aguacate es una buena fuente de energía y tiene potasio, al igual que los bananos. Puede prevenir el cáncer, dice un reciente estudio. Y también son buenos los aguacates para la atritis. Hay muchas cosas. El aguacate está listo cuando es suave al tacto. Y el aguacate crece solo en climas cálidos. Y me dice, ¿por qué estamos escogiendo el aguacate para ejemplificar la humildad? Porque la humildad solo sale de un corazón cálido, de un corazón caluroso, de un corazón que tiene a Cristo en su corazón. Entre más cálido sea el corazón, ahí va a salir el aguacate más bueno. Segunda característica. Es necesario dejar que Jesús obre. Versículo 29 dice, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Hay otra traducción con la cual usted creció, yo crecí. La reina Valera. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra aquí nos habla de ser una persona mansa. El versículo 28 dice que él ofrece descanso. Y aquí dice que llevar el yugo sobre sí. Llevar el yugo es una expresión común que usaban los rabís de la época. Significaba someterse a toda la autoridad, a las leyes y a las enseñanzas de un maestro. Si tenían un maestro, estos discípulos se tenían que someter a dichas enseñanzas. Y les decían, ustedes tienen que llevar mi yugo. Tienen que llevar esa. Y esa metáfora, esa analogía, ese símbolo venía del yugo que se le ponía a los bueyes, ¿verdad?, a los animales que llevaban la carga. Es decir, era hecho de madera. Y de hecho, algunos historiadores y teólogos dicen en los comentarios que este capítulo, el Señor Jesús le está hablando, sabemos que le estaba hablando a una sociedad pastoralista. Es decir, que tenían ganado y a una sociedad que tenían mucha agricultura. Ellos sabían acerca del yugo. Sabían qué era llevar el yugo. El yugo era puesto aquí en el cuello, al cuello del otro animal, y entonces se llevaban la carga y se la repartían. A veces le ponían carga más a un lado del otro, pero como este le estaba jalando, de esa manera podían llevar la carga. El Señor Jesús está diciendo, llevad, ponete mi yugo, ponte mi yugo, dice aquí la Escritura. Jesús les manda, le dice, haceos mis discípulos. Se debe subrayar el pronombre aquí, mi yugo, no es el yugo suyo y mío, sino el yugo de quién? De Jesús. Quiere decir, en otras palabras, quiere decir que Jesús camina conmigo. Quiere decir que Jesús no me abandona. Quiere decir que cuando la carga es demasiado pesada, el Señor la carga por mí. Quiere decir que el Señor nunca ni se adelanta ni se atrasa. Él siempre está presente. Quiere decir que Dios está atento. Quiere decir que cuando cae alguna carga muy pesada, Él la sostiene. Él me levanta, Él me alimenta y Él me sustenta. Eso es lo que quiere decir este capítulo de la Escritura. Dice, es probable que Jesús cuando era joven haya fabricado algunos yugos. Allí en el taller de José, ¿verdad? Quizá el Señor lo había hecho. Y por eso dice de recibir sus enseñanzas. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, recibiendo sus enseñanzas. Dice, ponerse el yugo significa seguir las enseñanzas. El versículo 29b dice, aprended de quién, de mí. Aprended de mí. El tercer mandato de aquí dice, concuerda con la interpretación dada en el segundo. Dice, aprended de mí. El énfasis está en aprender de Jesús. Aprender de Jesús. No aprender de las cosas que ofrecía el mundo, sino aprender de Jesús. Esas tres razones. Él es manso y humilde de corazón. En contraste con los sabios y entendidos de su época, el Señor Jesús era una persona mansa y humilde y tierna de corazón. Dice que Él promete paz y tranquilidad. Él promete descanso para nuestras almas. Él promete que está ahí dándonos a nosotros en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, cuando estamos llorando, cuando estamos desesperados. ¿Cuántos son un poco desesperados? No le levante la mano. ¿Cuántos lloraron esta semana? No levante la mano, el Señor lo sabe. ¿Cuántos estaban angustiados esta semana? Creo que muchos. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas en este tiempo? Uy, casito me llevo esto. Creo que muchos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él promete paz y tranquilidad en el corazón de sus seguidores, porque Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. La tercera razón aquí es que su yugo es fácil y su carga es ligera. Es decir, aunque la carga sea pesada, cuando el Señor la toma, para nosotros es ligera. Eso es lo que quiere decir la Escritura. ¿Y cómo lo hacemos? Imitando la humildad y la sencillez de corazón. El ejemplo máximo de humildad lo encontramos en el Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como si fuese algo a la cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un qué? Esclavo, dice ahí la Escritura. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían quienes? Los criminales. Haya pues en vosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo igual a Dios no lo escatimó, dice la Escritura, como cosa que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo y vino a la condición de hombre. Y entonces en la condición de hombre se humilló aún más hasta la muerte y muerte en la cruz. Debemos tener la humildad de Jesús. ¿Qué dice la definición de la humildad? Me puse a buscar, ya sabe que me gusta buscar las definiciones. Algunas nos ayudan, otros no mucho, pero aquí van. La humildad es cualidad de humilde. Eso es lo primero que uno busca en el diccionario. Cualidad de humilde. ¿Pero qué quiere decir cualidad de humilde? Es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en el bien de los demás sin decirlo. Todo iba bien hasta la última frase, ¿no? Sin decirlo. Cualidad es una persona que tiene una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano de reconocer las habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para servir a los demás, para obrar en el bien sin decirlo. Pero también busqué qué quiere decir una persona mansa, qué quiere decir la mansedumbre. Migness en inglés. Migness, ¿verdad? Cualidad de manso. Docibilidad. Y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Esto no tiene que ver con la personalidad, porque yo lo he escuchado mucho. Es que hay personas que dicen, no, no, es que así yo soy, yo no puedo ser humilde porque yo así soy, así Dios me creó y amén, aleluya. No, no tiene que ver nada con el tipo de personalidad. Si eres flemático, colérico, sanguíneo, lo que seas. Esta es una virtud que viene del corazón. Esto no tiene que ver nada con la personalidad. Esto tiene que ver con lo que viene de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. No es de la noche a la mañana, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón humildad. Según una reciente encuesta, una razón en el cambio del favor al desagrado hacia los cristianos, es que muchas personas hoy perciben que los cristianos carecen de humildad. Las personas del mundo dicen que los cristianos no son humildes, que no son accesibles y que no son empáticos. Los escépticos, agnósticos y ateos dicen que representan al cristianismo porque ellos tienen mucho egocentrismo. Dice, de tener razón los cristianos no fueran personas que siempre se creen que las saben todas. ¿Cómo le quedó el ojo, como dicen en mi país? Nos critican porque no somos humildes. Ahora, si lo que nos critican es que no somos humildes, porque hay muchas críticas, ¿verdad?, a los creyentes, seremos perseguidos. Pero, hermanos, los primeros que debemos ser humildes somos nosotros. Por ejemplo, con lo que pasó esta semana, ¿no? Hay algunos que le iban al uno, al otro, y los creyentes debemos mostrar una postura de que de respeto a la autoridad, de ser humildes, de apoyar a quien haya quedado como presidente. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces he visto creyentes por ahí, es que esto, 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 es que si se cuándo, es que aquello. Y las personas que están alrededor, que no tienen a Cristo, nos están mirando y nos están diciendo, si eso es ser cristiano, entonces yo no quiero ser cristiano. Difícil, ¿no? ¿Has conocido personas soberbias? No mira al que está al lado, por favor. Personas egocéntricas, egoístas. Creo que todos tenemos no solamente una persona en mente, sino varias, ¿no? Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántas veces tú y yo, porque nos debemos incluir todos, ¿cuántas veces tú y yo somos soberbios? ¿Cuántas veces tú y yo somos egoístas? Porque todos fallamos, yo soy el primero, todos fallamos. Y el Señor el día de hoy nos está recordando, nos está diciendo, ustedes deben llevar mi yugo, que es fácil de cargar, porque si llevan el yugo de ustedes, siempre van a fallar. Ese es el punto aquí. El punto es que si no llevamos el yugo de Jesús, nuestro yugo es pesado, nuestros complejos, nuestra educación, nuestra tradición a veces, nuestra propia familia a veces traemos mucho orgullo. Y el Señor dice, quita ese yugo y toma mi yugo, que es fácil de cargar. Debemos quitar esas cosas. Y todos los días nos debemos poner el yugo de quién? De Jesús. No mi yugo, mi yugo es muy pesado, hermanos. No me mire así, que el suyo también. El suyo también. Todos tenemos una carga fuerte. Y a veces queremos responder de una manera que no es de la manera que Dios quiera que respondamos. No debemos llevar ese yugo. El Señor está diciendo, no tomes ese yugo, porque ese yugo lo estás cargando. Toma el mío, que es liviano, que es fácil de cargar. Algunas frases sobre la humildad. Fíjese, dice, la verdadera humildad consiste en estar satisfecho. Nunca es tiempo perdido cuando se escucha con humildad lo que no se ha entendido. Perdonar a otros no es un síntoma de debilidad, sino de humildad. La falsa humildad equivale al orgullo. Hay que buscar la verdad y no la razón de las cosas. Y la verdad se busca con humildad. Cuando no hay humildad, las personas se degradan. El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Para hacerse grande hay que comenzar por hacerse pequeño. La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. Y debemos recibir el descanso para el alma. ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor Jesús? Que vamos a recibir descanso para nuestra alma. ¿Qué quiere decir el descanso para nuestra alma? El descanso para el alma, para los sentimientos, las emociones y la voluntad proviene del Señor. El descanso para nuestras emociones proviene de quién? Del Señor. No proviene del corrido. No proviene de la canción que más me pega al corazón, hermano. Es que cuando la escucho, esa canción, me llega al alma. No. Llega a nuestro corazón por Jesús. Porque la canción se pasa, el trago se pasa, las amistades se pasan, las relaciones se rompen. Pero el que da al corazón descanso a nuestra alma se llama Jesús. Diga conmigo, Jesús, te entrego mi alma. Esas emociones tan tremendas, porque a veces, hermanos, no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿Cuántos se levantan a veces echándole a todos y a todas? No se rían, pero nos pasa, suele suceder. Tercero, es necesario descansar en él. Versículo 30 dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿El yugo de quién? El yugo de Jesús es fácil de llevar. Dice, su yugo es fácil de llevar. Él provee la fuerza espiritual por el Espíritu Santo para cumplir todas las demandas de la vida. Por esa razón, sus mandamientos no son gravosos, porque son basados en la gracia redentora de Jesús. Significa ligera, liviano, no aplastante. La carga de Jesús no es aplastante. La figura es que, la idea es que el Señor está con nosotros. Nosotros somos sus discípulos. Hay una palabra en el griego que se llama matetes, ¿verdad? Que es aquel que aprende de su amo, de su Señor. Aquel que aprende de el que está mentoreándolo. El Señor le está diciendo, tú puedes aprender de mí. Nosotros aprendemos de Jesús. Y en esa literatura griega exaltaba la humildad en el sentido de la mansedumbre, de la templanza, de lo que Dios quiere en nuestro corazón. Y Dios quiere corazones sinceros. Dice, su carga es liviana, pero su carga también es ligera. Su carga es ligera. Pero, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Nosotros queremos seguir llevando nuestra carga. No, Señor, déjame, yo me llevo mi carga. No. Es como que nos dicen, yo la cargo por ti. No, no, yo la quiero cargar. Le queremos decir al Señor, no, no, la ha cargado por 20 años y la seguiré cargando. Seguiré cargando, cargando con este, con este sentimiento y la seguiré cargando 20 años. Y sabes, cada año se va a hacer más pesada la carga. Con esta raíz de amargura, Señor, la he cargado por tantos años. Con esta falta de perdón, Señor, la he cargado por tantos años. No la quiero entregar porque es parte mía. El Señor dice, renuncia a eso hoy. El Señor quiere ministrar nuestros corazones, amén. Y nos quiere sanar. Él nos quiere sanar. Dice, yo camino contigo, yo no te dejo. ¿Qué produce la humildad? Bueno, la humildad produce obediencia. La humildad produce obediencia. Una persona humilde sabe someterse. La humildad también reconoce las limitaciones. La humildad reconoce que somos seres limitados. Hermanos, yo no lo puedo hacer todo. Usted no lo puede hacer todo. Por eso, todos tenemos que hacer algo en la obra de Cristo. Amén. Todos tenemos un don, un talento para servirle al Señor. Y el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestras limitantes. El Señor quiere que seamos ese equipo para reconocer que es por su gracia que podemos servirle. La humildad permite que Dios obre. Esta es una característica fundamental. La humildad permite que Dios obre en nuestras vidas. Dios quiere obrar en nuestro corazón. Y cuando yo soy una persona que viene delante del Señor, le dice, Señor, yo no puedo. Señor, yo quiero que Tú obres en mi vida. Te pido, Señor, que quites cualquier orgullo, cualquier cosa o cualquier trauma de la infancia o cualquier situación que me haya pasado en la iglesia o en otra iglesia o en el caminar de la fe. Yo quiero, Señor, que Tú obres en mi corazón. ¿Cuántos podemos decirle al Señor eso? Amén. La humildad permite que Dios obre. La humildad produce una vida plena que goza del cumplimiento de los planes de Dios. Una persona humilde reconoce que son los planes de Dios los que prevalecen. Tú y yo muchas veces planeamos y es bueno planear, pero a veces, a veces nos sorprendemos que aunque hayamos planeado, Dios tiene otros planes. ¿No te ha pasado? Eso se llama vida. Eso se llama universidad de la vida. Eso se llama el título de aprender en lo que Dios está obrando. Pero en medio de todo, aunque tu circunstancia sea adversa, el Señor está obrando en tu corazón. Y de algo difícil, el Señor puede hacer algo hermoso porque Dios puede transformar nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Dios transforma? Y el día de hoy, aunque tú estés atribulado, atribulada, cargado, cargada, Dios puede ministrar tu corazón. Y la humildad produce una vida plena que goza del cumplimiento de los planes de Dios. Yo sé que no son mis planes, Señor. Y aunque estas cosas parecen en contra mía, yo sé que tú tienes buenos planes para mi vida. Yo sé, Señor, que tú estás obrando. Yo sé, Señor, que este no es el fin de mi vida. Yo sé que tú me estás restaurando, que tú me estás levantando, que tú estás ministrando a mi corazón, que tú estás haciendo una obra que yo no veo, pero que tú estás viendo. Tú ves el futuro, tú ves el final de mi historia y yo sé, Señor, que estás obrando y yo reconozco en humildad que tú sabes y yo no lo sé. Amén. Apenas voy calentando y ya se me fueron 30 minutos. Cómo me fascina compartir la palabra. Algunos pasos hacia la humildad. Si queremos ser personas humildes y mansas, ¿sabes? Tres pasos. Si no me has prestado atención, préstame atención en estas tres. Esta es la aplicación. Lo que llevamos a casa. Primero, renunciemos a nuestro ego. No lo sabemos todo. Renunciemos a nuestro ego. No lo sabemos todo. Podemos aprender. ¿De quién? De Jesús. Jesús dice, aprended de mí que soy manso, que soy tierno y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Renunciemos a nuestro egocentrismo. A veces estamos mal, hermanos. Y está bien estar mal. Está bien reconocer que no lo sabemos todo. Porque Dios sí lo sabe. Y Él puede obrar en nuestras vidas. Segundo, debemos tener un espíritu enseñable. ¿Sabes? Debemos tener un espíritu enseñable. No importa cuántos estudios tengas. Recuerdo cuando saqué el autorado y me decían, ¿cómo se siente, pastor? O le digo, sí, me siento que no sé mucho. Nada más soy experto en una cosita. Hay tanto conocimiento. Debemos tener un espíritu enseñable. ¿Sabes? Aprendemos de todos en la vida. Aprendemos de las circunstancias. Aprendemos de las situaciones. Aprendemos de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Aprendemos de esta situación que está pasando en el mundo. El otro año, el 2021, vamos a regresar a ver al 2020. Vamos a decir, wow, Señor, aprendimos tantas lecciones en el 2020. Y parece que después del 2020, uy, que se venga lo que se venga. Porque no sé qué más se puede ver. Pero hemos aprendido del Señor. Tercero, yo te hago esta invitación. El Señor te hace esta invitación. Aquí está. Descansar en la soberanía de Dios. Y a veces la palabra soberanía, no la entendemos. La escuchamos en los himnos nacionales o en los escritos de antiguos. La palabra soberanía significa el control de Dios en mi vida. El reinado de Dios en mi vida. Eso significa la soberanía. Dios sigue en su trono. Él sigue reinando. Él sigue obrando. Él sigue obrando en nuestras familias. ¿Cuánto lo creen? Él sigue obrando en nuestros matrimonios. No ha acabado su obra en nosotros, en nuestros hijos. Hay promesas para nuestra vida. Y el Señor dice, ven y descansa en que yo tengo el control. Aquí estoy. Yo te cargo el día de hoy. ¿De qué manera se ve la humildad? El apóstol Pedro lo encapsuló muy bien cuando lo dijo en 1 Pedro 3, del 15 al 16. Dijo lo siguiente. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre que preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. ¿Con humildad y qué? Respeto. Respeto. Debemos orar simplemente, Señor, ayúdanos a ser más humildes y tiernos de corazón. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Ahí donde tú estás, los que están en casa, donde nos estés escuchando, que vengamos a Dios en oración. Porque el Señor quiere que seamos personas humildes de corazón. Y todos necesitamos mejorar. Todos. Todos. El Señor nos habla a través de su palabra y nos hace esa invitación. Sabes, el fruto del Espíritu es uno. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, veninidad, fe, mansedumbre. Es decir, humildad. Y el Señor quiere el día de hoy que vengamos delante de Él y le digamos, Señor, yo hay veces que no soy humilde. ¿Y sabes cómo reconoces eso? Ni siquiera con las personas alrededor tuyo. Con el Señor. Diciéndole al Señor muchas veces que no lo tomamos en cuenta. Muchas veces tomamos decisiones a priori, rápido. Y el Señor dice, aquí estoy. ¿Me has consultado? ¿O la sabes todas? A veces enfrentamos consecuencias difíciles. Porque somos soberbios. El Señor rechaza la soberbia y exalta la humildad. Mientras entonamos este cántico, venimos y le cantamos al Señor. Y le decimos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi vida. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra que no has terminado. Dile, Señor, yo me rindo a ti. Dile, Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Dile al Señor. Dile al Señor. Dile al Señor. Tú me rindo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Dile, Señor, nos rendimos delante de ti. Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Señor aquí estamos delante de Ti Tú conoces a los que estamos aquí en este recinto Señor somos Tus hijos Somos Tu iglesia Hemos sido comprados con la sangre de Jesús Señor y nos sometemos ante Ti Pero nos rendimos totalmente Rendimos nuestro corazón Señor no, no podemos Dile al Señor yo no puedo Señor con esta carga pesada Tú tienes cargas no te vayas con estas cargas el día de hoy El Señor quiere tomar tu carga aquí El Señor no quiere que salgas de aquí con la misma carga O que termine esta transmisión si nos estás viendo con la misma carga que tienes en tu corazón Entrégale tu carga al Señor Él dice ven, ven Yo cargo tu carga Mi carga es liviana Yo la cargo por Ti Yo quiero caminar contigo Presta mi atención Presta mi atención El Señor quiere que caminemos con Él Señor aquí estamos Perdónanos Perdónanos porque muchas veces Te hemos fallado Perdónanos Señor porque muchas veces pensamos que sabemos Y no consultamos contigo Perdónanos porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto Y no estamos haciendo lo correcto sino lo que nos conviene Señor y el día de hoy nos humillamos delante de Ti Y te decimos Señor Examina nuestro corazón Limpia nuestro corazón Pasa Señor Tu hisopo es decir limpia nuestro corazón Con tu sangre preciosa Señor haznos aptos cada día Para escuchar tu voz Y no nuestra voz Ayúdanos Señor a responder No con argumentos frívolos Con argumentos egoístas Sino con argumentos que vienen de tu palabra Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, humildad Que tu espíritu Señor gobierne Nos sometemos a tu autoridad Nos sometemos Señor a tu soberanía Nos sometemos Señor a tu poder en esta tarde Dile Señor gracias Dele gracias al Señor Gracias Señor por llevar mi carga Gracias Señor por llevar mi carga Gracias Señor por alivianar mi carga Gracias Señor por ministrar mi corazón Lo pido Señor en acción de gracias Y en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Dile al Señor yo me rindo a Ti una vez más Yo me rindo a Él Dile al Señor Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Lo rendimos a Ti Señor Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego Quiero serle fiel Gracias Señor Dele un aplauso fuerte al Señor Gracias